Dice, calcula el número de átomos de oxígeno que contiene un litro de agua. Número de átomos de oxígeno, y te dicen que la densidad del agua es un gramo por mililitro. Entonces, empezamos. Un litro de H2O. Primero lo convertimos en masa con la densidad. La densidad es, si un gramo es un mililitro, mil mililitros, que es un litro, serán mil gramos, ¿no? Hasta ahí bien, ¿no? Ya tenemos mil gramos de agua. Un mililitro. Sí. Y como un litro es un kilo. Pero yo lo voy a poner en gramos porque ahora vamos a poner el número de moles. Un mol de agua son 18 gramos. Esto lo haces a los niñositos. ¿Vale? Y ya nos vamos acercando a los oxígenos un poquito a poco. Un mol de agua son 6,022 por 10,023 moléculas de agua. Y una molécula de agua tiene dos átomos de oxígeno. Y ya han llegado a los átomos de oxígeno. Es lo que quería yo. Lo veo, ¿no? El litro yo no agona. Lo paso a masa. De masa no agona, lo hago en mole. De mole no agona, lo hago en molécula. Y molécula quiero átomos de agua. De oxígeno. ¿Cómo lo tenéis que pensar las reglas de 3 que haría? Que sabes qué regla de 3 haría para llegar a esas. Al fin. Uy, ¿verdad? Estaba pensando en el hidrógeno. Un átomo de oxígeno. Era para ver si estaba atento. 3,34. 3,345. 3,345. Luego me dicen 10 litros de aire en condiciones normales. Sabiendo que este contiene un 20% en volumen de O2. ¿Qué pasa? Aquí lo siento mucho, pero 10 litros de aire. A ver, 10 litros de aire. Dice que tiene un 20% en volumen de O2. Eso quiere decir que hay 20 litros de O2 en 100 litros de aire. ¿Vale? Dice que tiene un 20% en volumen de O2, el aire. 10 litros de aire en condiciones normales. Ahora tú tienes que saber que en condiciones normales, un mol, ¿cuánto ocupa? 22,4 litros. Un mol de O2 en condiciones normales, ocupa 22,4 litros. Ya tengo los moles. Un mol de O2, son 6,022 por 0,23 moléculas de O2. Y Una molécula de O2. Tiene dos átomos de oxígeno. ¡Qué cosa más bonita! 1,075 por 0,23 átomos de oxígeno. Hay una teoría muy bonita, que si tú calculas el número de moléculas de oxígeno que aspira, cada vez que aspira, aspira una molécula de oxígeno que ha aspirado cualquier persona en el mundo. Napoleón Bonaparte, Sócrates, Kepler. Han respirado la misma molécula de oxígeno que tú estás respirando ahora mismo. ¿Es así? Dime alguien famoso. ¿Justin Bieber también? ¡No os quiero, no os quiero! Pues así. ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.